¿Qué tal amigos de ADNoticias? Pues nos despertamos ahora en Dubái después de haber atestiguado ayer el triunfo de la selección francesa y estamos en Dubái porque realmente es como irse a Acapulco, de Doha a Dubái es una hora en avioncito, no cuesta más de 5 mil pesos, está barato y después de este día de dos días de azueto antes de que se juegue el partido por tercer lugar y antes de ver si Francia es la bicampeona o la Argentina de Messi hace historia y se siente en la misma mesa que Maradona y que Pelé habrá que aplaudir a lo que hizo el equipo de Marruecos cuando se dice que lo importante es ganar podemos decir que Marruecos perdiendo, perdiendo ganó ganó el respeto de todos, ¿por qué? porque ese fútbol, ese fútbol que no le alcanza para ser campeón del mundo puede competir, el aficionado marroquí se debe sentir totalmente satisfecho por la manera que jugó, por la manera que se entregó, por la manera que vendió cara a la derrota ese es el ejemplo que nos deja Marruecos frente a lo que hizo el equipo mexicano que se murió de miedo ante la Argentina sin meter las manos, en posición fetal, esperando, esperando que nos liquidara por eso hay maneras de perder y dirán, es que al final de cuentas se perdió sí, ni México ni Marruecos está para ser campeón del mundo pero sí para morirse jugando de algo, con una idea Marruecos cuando se vio en desventaja se fue encima con sus limitaciones, puso en predicamentos a Francia veías a Griezmann defendiéndose, estar en el área, quitando balones no la alcanzó, al final de cuentas hizo su partido Francia y de manera canchera ganó pero ganando Francia otro que ganó fue el respeto y la admiración de todos son los marroquíes que llenaron y atiborraron el estadio donde se jugó esta semifinal ¿Quién es el gran favorito? Sin duda alguna será Francia por ser bicampeón pero Messi, Messi tiene una cuenta pendiente con su historia si quiere ser el campeón del mundo, el domingo, el domingo es la silla ¡Gracias!